Suán y Nel celebran que su pueblo dicen es famoso y tardan medio segundo en pensar este mensaje. Bienvenidos a Siego. Os tocaremos una pieza. Para recibir añade su primo Xabel a... Leticia y Felipe. Una visita para pensar en ponerse de punta en blanco. Eso también será verdad, eh. Habrá que ponerse un poco curioso. Ah, tengo la peluquera en casa, es verdad. Voy a hacer, voy a hacer, con la cabecina. Con clase, eh. Pero la mano como un pechado, eh. Claro. Porque lo que toca ahora es celebrar la confesión con zanfona, que suena a medievo, cantarines, mucha sidra y, como no, cabrales. O sea, con el pueblo ejemplar, ¿cómo no nos vamos a estar contentos? ¿A ti qué te parece? ¿Tú si fueras así, uno estaría contenta? Pues yo también. Y con iniciativas. Ellos se encargan de limpiar el pueblo, de mantenerlo en condiciones. Ellos enseñan al visitante lo que son. Al final, venden su historia, la transmiten a la gente que viene de fuera. Hacen que incluso la gente que viene de fuera se sienta de asiego por un momento. Risas y emoción. La de Manolita, viuda de Manolo Corces, impulsor de la candidatura de Asiego y alcalde del primer pueblo ejemplar de Asturias en 1990, San Esteban de Cuñaba. Cuando murió mi marido, hace dos años en febrero, los reyes me mandaron el pésame. Me gustaría, si llegaran a venir, me gustaría saludarlos y darles las gracias. Emocionada. Acordándome de que si él estuviera, le prestaría mucho verlos aquí. Lo verá seguro, porque los voladores llevaron la noticia al cielo. El que casi roza un urrieyu que pidió paso a las nubes para felicitar a sus vecinos, los de este balcón privilegiado y ejemplar.